Bienvenidos sean todos a nuestro programa Estadio TV aquí en la señal de Equavisa. Gracias a todos por estar conectados ya a esta hora de la medianoche y compartir con nosotros los temas que vamos a analizar y discutir y que han sido información permanente a lo largo de este día. Gracias a todos los que nos ven a través de la señal de Equavisa Internacional y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerde que Estadio TV está también en nuestra página web www.estadio.es. Estamos activos en redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, y tenemos dos canales en YouTube para que usted pueda acceder a la mejor información las 24 horas. Estadio.es y Equavisa, de tal manera que su contacto con nosotros no se puede dejar de lado. Las 24 horas junto a Estadio TV. Gracias por estar con nosotros. Presento a mis compañeros que están aquí en mesa arrancando como siempre con Gaby Alcima. ¿Qué tal, Carlos Víctor? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a Estadio TV. También un saludo acá en la mesa. En un día especial que ya Carlos Víctor lo va a informar. Bueno, por un lado que Fidel Martínez al fútbol mexicano, que Sebastián Pérez a Boca. Bueno, rumores y rumores. Así como dice la canción, son rumores. Porque lo desmintió el entrenador de Barcelona, Leonardo Ramos. Vamos a estar conversando sobre ese tema y además sobre la actualidad de estos jugadores en el cuadro canario. ¿Qué tiene para finalizar nuestra temporada? Lo conversaremos acá. Gracias, querida Gaby. Hoy voy a saludar con Luis Martín Bustamante, comentarista e integrante de este panel. Así es que, mi estimado flaco, buenas noches. ¿Qué tal, mi querido chino? ¿Cómo estamos a todos nuestros amigos televidentes? Bienvenidos a la programación. Hablaremos también con Gonzalo Chalo Vargas. Él tiene algunos jugadores en el fútbol ecuatoriano y también el extranjero representado en el plano internacional. Y nos va a contar algunas novedades bastante interesantes alrededor de lo que será el futuro inmediato de todos ellos. Sí, sí, hay algunos que están por acá y otros que en cambio ya preparan maletas también para salir. Se están moviendo. Esta es la época en que se mueven mucho los representantes y agentes de futbolistas. Saludo con la persona que esta noche tiene una noche muy especial aquí con nosotros. Don Alfredo Pidoargote, que está de cumpleaños. Y todos los que hacemos Estadio TV, los que estamos en cámara, los que están tras cámara, los que están en la producción y realización y todo lo demás, le deseamos feliz cumpleaños a un querido amigo. Póngale música. Póngale música. Póngale música. ¡Aplausos! Alfredo Pidoargote, muchas felicidades. Alfredo Pidoargote, muchas gracias, muchas gracias a todos. Muy amables, es un gusto trabajar acá en este gran equipo. Así que muy contento siempre de estar acá todas las noches. Hoy día hubo suertes distintas en Copa Sudamericana, lamentablemente, el Macará perdió en Bolivia, que otorró un equipo que tiene nombre de moteles, menos equipo de fútbol, el Royal Party, triste derrota. Mientras que la Católica goleó 6 a 0 al Malgar en Quito y ya prácticamente sentencia en su pase a la siguiente ronda. Correcto, Alfred. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibí a lo largo del día? Estar con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mi papi. Eso fue el mejor regalo. Una familia maravillosa. Si es extrañando a mi mami hoy, cierto es, pero bueno, en todo caso, desde el cielo me acompañó. Es verdad, don Alfred, y estamos contigo también. Saludo con la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano, este hombre que, bueno, es una biblia del fútbol. En él hay tanto conocimiento, hay tanta sabiduría, hay tanto para contar y explicar, que como el hijo lo dice, da clases gratis todas las noches aquí en Ecoavisa. Este es un centro educativo a la hora en que la leyenda viviente se dirige a todo el país para hablar de fútbol como solamente él lo puede y lo sabe hacer. La leyenda viviente del fútbol ecuatoriano, Ney Raúl Laturbina Avilés. Así te rías, flaco Bustamante, estoy hablando en serio, así te rías. Pero que se caiga con regalos. La leyenda viviente se dirige a la nacional. Will Smith. Cadena Nacional. Esta es la verdadera cadena nacional del deporte. Ahí está. Soy leyenda. Curvina, bienvenido. Soy leyenda. Siempre es un gusto, obviamente, estar con Luis Bustamante, que hoy día parece que ha venido con muy buenos temas. La belleza que pone aquí en el set de Gabrielita, al igual que una muy buena combinación, como siempre, que nos trae Carlos Víctor. Obviamente, déjeme felicitarlo acá a Alfredito, que es el cumpleañero y con conceptos siempre frontales. Hoy día vamos a hablar, que me dejó bien piscado el Royal Party, ¿qué es? ¿El motel? ¿Cómo? No me entiendo todavía. Sí, bien curioso, es que nunca lo había escuchado en mi vida. El día del sorteo, llamó la atención, Royal Party. Royal Party, Royal, pero... Royal Party. No veo la coincidencia, pero bueno. Bueno, vamos a hablar sobre el... Pero don Alfredo dijo de frente, nombre de motel. Sí, suena a motel. Suena a motel. Suena. Es mejor el casino, ¿no? Pero... Dios mío, por favor. No se haga, no se haga, Raúl, no se haga, claro, el que no... Don Alfredo, franco y sincero, como siempre, es un hombre de mundo, ha recorrido mucho mundo y dice, es un hombre de motel. Correcto. Bueno, vamos a hablar sobre Joel Valencia, que ha sido campeón en Polonia y la gente también lo pide en la selección, ¿no? Muy buenos temas. Bueno, Gabriel Alcíbar dio el toque inicial. Hay nombres de futbolistas que están actualmente en actividad aquí en nuestros clubes que empiezan a sonar como posibilidad para irse al exterior. Inmediatamente que se conoce esto, mediante la difusión que se le da, no oficial, por cierto, sino lo que la prensa genera y difunde, aparecen quienes cortan de raíz el tema, quienes lo desmienten o descartan, otros que prefieren decir, bueno, esperemos. Lo cierto es que cuando sonó la posibilidad de que Fidel Martínez o Sebastián Pérez dejen Barcelona para irse a otros horizontes, hoy habló el técnico Leo Ramos y la prensa le preguntó puntualmente por este par de nombres. Veamos qué dijo. Los rumores que hay, y yo sí voy a dar nombres que son los de Fidel y los de Sebastián, no se van a ir del club, ya hablé con ellos, porque tienen la idea fija de seguir hasta fin de año y a fin de año levantar el título. Entonces, eso pasa también un poco por el compromiso que tienen los jugadores y por hoy, hoy por hoy, los jugadores están muy comprometidos con esto. Está la noticia. Bueno, ahí estaba la expresión del señor Leonardo Ramos. Gaby, desmintiendo esto, ¿no? Sí, desmintiendo esta situación que algunos rumores que suelen correrse, y hoy lo mencionaban, ¿no?, algunos colegas, justo en momentos en que el Barcelona está en buen dulce, que está en buen momento, que viene en racha, le aparecen ciertos problemas, rumores, pero esto suele pasar. Ahora, Fidel Martínez, un jugador que sin duda está teniendo una gran participación en este campeonato, que no habrá más de uno de la gente en México que lo esté mirando, porque es un regreso, porque ya él tiene experiencia allá, además. Pero creo que habría que ponerse en los zapatos del jugador, si en estas instancias él dejaría todo por irse a otro fútbol. A veces yo creo que los logros deportivos son importantes, si marcan una relevancia en la carrera de un jugador, sí, y bueno, Fidel Martínez tiene como objetivo llegar a ser campeón del fútbol ecuatoriano y además teniendo un gran momento, no sé por qué. Yo sé que está la plata, ya por acá hacen la plata, el dinero que paga más y demás, pero habrá que ver, yo creo que puede de todas maneras arreglar algo como para terminar a fin de año. Pero con todo esto, Flaco, ¿a qué se apunta? ¿A dónde le apuntan con esto? ¿Dar una información que todavía no es confirmada, no es oficial? ¿Hay algo cierto de por medio? ¿Es la época en que los empresarios se mueven, se cierran temporadas en otras partes y empiezan a buscar jugadores? ¿Y siempre el mercado ecuatoriano tiene algo que ofrecer? Bueno, conocemos a los colegas que han emitido la información. Yo realmente tengo muy buenos conceptos de ellos, por lo tanto creo que no nace de una mentira o de algo inventado, algo real hubo. Ahora, una cosa es una opción, otra cosa es que verdaderamente eso se termine plasmando. Yo decía fuera de micrófono y me llamó la atención cómo le golpea a Barcelona este tipo de noticias, porque lo que uno puede ver en la imagen es que no hubo la rueda de prensa habitual de Barcelona con el director técnico en algo que esté programado. No, ahí habían dos o tres micrófonos y un celular, no había más. O sea, salieron inmediatamente al paso a desmentir la situación. Tengo entendido que Fidel Martínez ya también habló. O sea, la noticia golpeó. Más allá de que no haya sido la intención, a la interna de Barcelona lo deben haber sentido como desequilibrio e inmediatamente fueron a buscar medios para poder dar la información y en este caso dejar tranquilo a toda la hinchada del Barcelona. Hubiese sido un golpe muy duro y sobre todo en estos momentos en donde la cosa no anda tan chévere, tan bien, y la imagen de Barcelona se fisura por cualquier cosa, que se te pueda crear un rumor bastante fuerte de que estos dos jugadores se van. O sea, no te da tranquilidad a la interna, ¿no? Y con esto, don Alfred, ¿cuál es su punto de vista? ¿Se busca generar un ambiente de inquietud y tranquilidad hay quienes dicen, están desestabilizando, ¿por qué molestan en el momento en que el equipo va a puntero con todas estas informaciones? ¿Qué opinas? Muy acertado, Ramos, porque utiliza la palabra compromiso. Y en efecto, estos dos grandes jugadores llegan a Barcelona y se comprometen, pues, a por lo menos respetar el contrato hasta diciembre, ¿verdad? Porque nadie va a un club por cinco, cuatro, seis meses, mínimo un año. Entonces ya en diciembre se verá, si es que en efecto hay algún interés por Fidel Martínez, si es que ya Pérez, bueno, Pérez en diciembre ya debe volver a Boca Juniors, habrá que esperar en diciembre. Pero hoy por hoy, hablar de que se van a ir, me parece una falta de seriedad. No creo que ni Martínez ni Pérez, ah, bueno, Cher, vengo a Barcelona, ah, bueno, chao, gracias, me voy. No creo, sinceramente, que sean tan poco serios ni comprometidos con este gran equipo. Así que Ramos muy bien hace en decir eso, el compromiso, y habrá que ver, pues, por qué ciertos comunicadores afirmaron, ya sentenciaron, se va, porque se va, cada cual tiene su estilo de trabajo. Ahora, si se da, bueno, se da, y tiene el crédito quien anunció esto. Pero, pero, ¿cómo separar, Raúl, tú con tu experiencia, de lo que es oficial, que debería ser, a lo que hay que darle cabida, con algo que no pasa de ser trascendidos periodísticos? Bueno, es que en el fútbol hay harto chismoso, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha gente... Son informadores, cuando le digan... No, no, disculpe. No le disparé a los colegas. Una cosa es informar, y otra cosa es tirar un chisme y hacerle un rumor del que tú hablas. O sea, una dirigencia seria, un equipo serio, no come de cuento. Primero, se quiere desestabilizar al equipo de una u otra manera. ¿Tú lo crees? A ver, atíname una cosa. Si una persona... Se está metiendo en camisa de un cebano. No, no, ¿qué camisa de un cebano? Es que a ti te gusta el rumor. El chisme, y eso no vende. Cuando tú estás en un lugar o en un centro de estudios, te dicen que la prensa amarilla, en este caso, es la que vende cosas negativas, acuérdense por Carlos Víctor. Entonces, ¿qué es lo que te dice él? ¿Qué es lo que te dice en la facultad? Atiéndeme. No me mire con esa cara. Yo recuerdo una frase de Omar Quintana en su época de directivo explosivo, dice, la desinformación en este país vende más que la información. Así es. Entonces, ¿qué es lo que te dice... Desestabiliza un equipo que hay problema. Tú siempre tienes que hablar con la fuente que es el presidente del club. Pero que no necesariamente te va a decir la verdad, Raúl. ¿Cómo necesariamente tiene que haber... Oye, un presidente serio te dice... No te lo dice, Raúl. No te lo dice. Él te habla a la plena. No te lo dice. Deller te dice la efectiva. Los Paz te dicen la efectiva. ¿Qué dice Rodrigo Paz? No te dicen la verdad. Que este jugador está jugando. Por eso puedes asegurar. ¿Qué dijo Rodrigo Paz? ¿Por qué no juega Chica Isa? Quiero que juegue él. Él es frontal. No lo manda a decir. Lo dice él. Lo dice él. Eso hace un directivo serio. Entonces, en este caso, a ver, ¿qué es lo que te venía aquí? Viene un periodista y te dice, para Emelé viene Selinke, Kudelka, nombraron 50 mil. Estaba aquí mismo el que quería Emelé. Pero te crean una desazón. Turco, se da en nuestro ambiente eso de que el empresario tiene mucha llegada, mucha afinidad. Usted sabe, usted me está buscando la lengua. Pues muy pana con el comunicador y dice, mira, a ver, suelta esta. Usted me está buscando la lengua. ¿Por qué? Porque se la va tirando al comunicador. El comunicador le deja la carretera libre para que haya una posibilidad para que el jugador se venda. Si se ve en buena hora, si lo vende y el equipo que anda a Chiro cogió un redito, bienvenido sea. Y si es el propio jugador el que se lo dice al periodista, oye, hay esto, mándala. Entonces es un periodista que anda desubicado. Ah, sí. Si no, ahí... O sea, la realidad es que hay que contrastar las versiones, contrastar y acudir a las diferentes fuentes, porque pasa mucho que te sueltan información, yo lo he visto, y he visto información que buscaba desestabilizar, sí, información que te la mandan por WhatsApp, ah, mira, esto puede pasar, tienes que ir a la otra fuente, este entrenador se va a ir para acá. A dos fuentes, a la una y a la otra fuente. Es buena, es buena. Porque por eso no lo están diciendo. Eso es serio, no es lo que vas a decir. Hay dos cosas, por ejemplo, yo no voy a dar el nombre, pero nombró un ramillete de dirigentes Raúl Avilés. A mí me pasó por experiencia propia. Yo entrevisté a uno de esos dirigentes porque llegaba un jugador de fútbol y me dijo, no, es mentira, no llega nadie. 48 horas después estaba poniéndose la camiseta. Yo puedo decir por experiencia propia que no te dicen siempre la verdad, porque tienen motivos para no decirlo. Eso hay que contrastar. Ya tienen motivos para no decirlo. Antes de irme a la pausa, tú juegas entonces en el club de los incrédulos. Pero es que hay que de todas maneras dejar abierta una puerta que te pueden estar ocultando información. Es normal. A mí los años me han dado ya las canas y la experiencia para saber a quién le creo y a quién no. Y Chino, y perdóname una cosita rápida, los periodistas que en algún momento dado recogen una información, esa información puede ser verdad hoy. 24 horas después se transforma en mentira y no necesariamente mintió hoy día. No está solapando la información. Hoy día no mintió, simplemente se transformó. No está solapando la información. Gracias, Flaco. Voy a la pausa. Volvemos con goles de la Copa Sudamericana. Son el apador de la mentira. Y desde ya le voy haciendo la pregunta al señor Alfredo Pinargote. Royal Paris. Si es hincha del Bolívar, bueno, entonces le dicen hincha del club bolivarense. Si es hincha del club Strong, le dicen el Atigrado. Le voy a preguntar a él cómo le dicen a los hinchas del equipo Royal Paris. Los moteleros. Después de la pausa nos conversamos. Ya volvemos. Bueno, es el momento de revisar la actividad del fútbol internacional. Hoy estuvieron actuando dos equipos ecuatorianos en el marco de la Copa Sudamericana. Revisamos primero lo que pasó en el Olímpico Atahualpa, tremenda goleada de Universidad Católica ante el Melgar de Arequipa, Perú. Pero yo no creo que Melgar tenga una diferencia de seis goles con Católica. Ejemplo, con el respeto que se merece quien dirige la mesa, el ejemplo no va al cabo. ¿Por qué? Al cabo Rogelio. Al cabo Rogelio. No va primero, ¿por qué? Porque a ver, Barcelona, la diferencia entre Barcelona y el Liverpool no era de cuatro. No. Pero hay que pegarle en el momento justo. Así es. Y le pegó a la Católica. Por eso es que eso es parte de lo que estoy diciendo. En el momento justo Católica aprovechó, pero no es la realidad. En enfrentamientos de eliminación directa cuenta los goles que mete. Ah, mamá. En su momento le pegaste y está liquidado. Ahora, Chino, Y no dejó de buscar el arco rival de Santiago Escobar porque siguió con los cambios de ofensivo. Hoy no fue el técnico a la rueda de prensa, fue el asistente técnico del Melgar. Y le preguntaron y dijo, bueno, no nos queda de otra que en el partido de vuelta virarlo. ¿Ah, ya? ¿Ah, sí? Ellos están... Vamos a virar esto de aquí, dijo. Un pautazo discípulo de Bielsa hace muchos años. ¿Y qué te iba a decir a lo mejor el técnico rival? No, ya perdimos. Si yo soy hincha del equipo Royal Party de Bolivia, ¿cómo me dices? Los moteleros. Los moteleros. Los moteleros. Royal Party. Vamos a ver, Royal Party. Veamos. Royal Party versus... A ver qué hicieron. Y realmente este equipo boliviano tiene muy poco. Muy poco. Muy, muy poco. Pero esta diferencia mínima de uno por cero es totalmente remontable. Egan Bato. Bueno, yo observé el partido y comparto el criterio con el sesudo, con el muy inteligente Bustamante, en el aspecto de que es un equipo flojo. El pep. El pep del periodismo. Es un equipo flojo, un equipo que no te ofrece mayormente pelea, pero el fútbol hay que ganarlo, ¿no? Y allá no pegó. Y Macará tendrá que tener mucho cuidado porque si el Royal Party le convierte uno acá, tendrá que hacer... Ahí lo complica. Pero sabe que yo no lo vi como para convertirlo. Pero sí, no, no, lo veo muy lejano. El Macará tiene... Es superior. A Macará le va mejor jugando de visitante porque es un equipo contragolpeador. Le entregaron campo y pelota y tú no tienes idea de cómo se estrellaba con esa pared de defensa y no le pudo meter un gol a pesar que lo tuvo refugiado 45 minutos. O sea, eso le cuesta, Macará. Nos vamos a la pausa. Tenemos que hacer corte comercial a esta hora. Volvemos. De inmediato. Bueno, nos vamos con otro tema. Esta es la época en que los empresarios y agentes representantes de futbolistas mueven el mercado. En Ecuador por lo general hay dos nombres de agentes de futbolistas que toman mucha notoriedad en esta época. Uno es Don José Chamorro y el otro es Gonzalo Chalo Vargas que tiene en su agenda o en su carpeta la representación de destacados futbolistas de nuestro país como Cristian Novoa como Felipe Caicedo para citar nada más unos cuantos pesos pesados. Pero tiene una escudería, les digo yo, bastante grande de representados. Luigi Markele, nuestro compañero del staff de Coavisa y Estadio TV conversó con él para introducirnos a este mundo de el movimiento de los fichajes y nombres que en el mercado estarán en primera fila. Veamos. El futuro de algunos futbolistas nacionales se definirá en los próximos días. Gonzalo Vargas representante de jugadores reveló que Luis Elcúnti Caicedo podría volver al país. Se está manejando dos opciones acá en Ecuador una opción en la MLS y básicamente para hoy por hoy es lo más importante. Joao Plata ha despertado el interés del fútbol mexicano. Hoy nuevamente se está hablando de la opción de México estamos analizando hay una propuesta en firme tenemos que ver un acuerdo con el equipo el Río Salé que es el dueño de sus derechos y ojalá que por el bien de Joao y del equipo se pueda dar este paso al fútbol mexicano. Vargas desmintió que Manu Valda pueda llegar a Melec. Firmamos hace una semana e inmediatamente se identificó con el tema de Melec no hemos tenido ningún tipo de conversación con Melec ni con ningún equipo local el deseo de Manu es continuar su carrera en extranjero y es para lo cual estamos trabajando. Dijo que el nivel de Ener Valencia en Tigres no ha pasado desapercibido en Europa. Siempre hay ofertas vamos de la mano con el club analizando las mejores opciones para Ener hoy por hoy su futuro inmediato y presente es Tigres. Se estima que después de la Copa América el destino de algunos jugadores cambie. Bueno ahí está don Chalo Vargas y adelantos de cómo podría moverse el mercado no sabía que Kunti Caicedo estaba acá en el Ecuador vi esta noche una foto de gente que se ha movido en Samanes distinguía a Chilier Antonio Valencia Walter Ayoví segundo Castillo y lo alcancé a ver al Kunti Caicedo ahora no sabía que también Kunti Caicedo es representado por Chalo Vargas no la fue bien en el equipo que estuvo en el Veracruz me parece y parece que pega la vuelta. Yo creo más que todo es la actividad que está mostrando a ver primero Chalo en darle confianza a los jugadores segundo que hay la posibilidad de que el Kunti venga un equipo ecuatoriano a reforzar esta segunda fase y dentro de la foto que puede ver y dialogar con alguno de ellos es que se está moviendo un poco primero porque hay un descanso en México segundo en algo entrevistamos hoy día lo que es a Chilier que está muy contento va a seguir en el Morelia donde es su capitán donde le va muy bien donde ha tenido un alto desempeño y la parte más difícil ¿no? el cambio y el pase de jugadores que obviamente lo de plata a un equipo mexicano que esté interesado en él es lo que más o menos avisó a Vargas ¿no? Ahora ¿cuál en sí tiene más un panorama más concreto Gaby de poder salir o llegar? Yo creo que Manu Valda tiene un... bueno puede ser un panorama por lo menos de llegar a un equipo seguro lo descartó por Belé por si acaso ¿no? Sí lo descartó ajá Tiene mucho interés de irse al exterior bueno yo creo que él ya su carrera en el nacional ya está ya o sea finiquitó porque él tiene mucho para dar aún sobre el Kunti Caicedo habrá que ver yo de todas maneras las cosas no creo que se resuelvan hasta después de Copa América para bien para jugadores que no están convocados quizás lo mejor sería poderlo resolver antes porque en Copa América se abren nuevos jugadores jugadores y los clubes van a empezar a apuntar allá y quizás estos que están a la expectativa no logran concretar pero los convocados eso será después de Copa América les quiero acontar algo hay dos épocas Alfred me apoyo en ti en tu gran conocimiento de fútbol internacional dos épocas en que el mercado internacional se mueve y se agita intensamente que es el mes de junio y parte de julio y diciembre que es el famoso mercado de invierno claro pero sobre todo ahorita pero el mercado que mueve y que va con chequera en mano a llevarse lo que quiere es esto ahorita por supuesto ahorita no no la verdad es que ahí escuchando a Chalo Vargas me dejó satisfecho el tema que Eichner Valencia tiene todavía interés de clubes europeos recordemos que Eichner de México se va a Premier League de Premier League vuelve a México y ahora nuevamente hay interés Jeff Montero fue igualito por si acaso Jeff Montero de España México de México de Inglaterra y sin embargo en el caso de Luis Caicedo como que se hizo un poco lamentable ¿no? Caicedo se va al cruceiro fracasa vuelve a Cor le va mal se va a México a México le va mal ahora regresa hay que plantearse bien el tema este si están listos para salir o sea Valda dice que ir al exterior bueno Valda es diferente porque Valda vivió en España tuvo otro tipo de educación puede ser que esté más preparado y maduro exactamente pero sin embargo en los otros casos hay que asesorarlos mejor para que se vayan en el buen momento a veces se dan demasiado deprisa yo de Chalo de algún empresario yo apuntaría los cañones hacia Jonathan Borja que no tuvo un buen desempeño en Liga de Quito pero es un jugador que tiene un cambio de ritmo y los Julios esos chicos tienen mercado Chalo tiene un Julio por ese caso uno de los Julios es el Chalo más por Borja yo a Borja no sé quién es el representante Borja pero yo a Borja lo veo con un dinamismo con un cambio de ritmo en cara gran jugador juega de 10 en el nacional se pelea solo el delantero cuando no está Jordi es un abrazo extraordinario yo no sé por qué no tú bueno nos vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de Joel Valencia que no fue convocado para la selección ya volvemos bueno el último bloque hay un tema que nos ponen aquí en el programa yo me dice Joel Valencia ¿por qué no fue convocado? Joel Valencia salió campeón de la liga polaca y ha quedado como el mejor volante de la liga polaca jugador importante un jugador que no se lo... usted es una mujer inteligente ¿cuándo ha estado el señor Joel Valencia en los planes del bolillo? no, nunca ¿entonces cómo lo va a convocar? lo que pasa es que claro por eso no me parece que sea una noticia que no haya sido convocado solo estamos teniendo la mesa y conociendo que hay un jugador que tal vez no se lo está mirando mucho el fútbol polaco está creciendo de hecho de ahí muchos clubes europeos están absorbiendo jugadores y bueno sería tal vez de repente interesante pegar una mirada por ahí pero no me parece que está parando que está muy interesada en el tema ¿de qué juega yo el Valencia? de volante ¿volante por dónde? juega de volante ahí volante ofensivo por derecha y de media punta esos puntos no están tapados por Antonio Valencia por Ángel Mena por los Ibarra ¿a dónde lo metemos? lo que molesta es que en esta lista de 40 o sea como que no aparece en el radar un jugador que brille y destaca a nivel internacional Polonia no es cualquier liga o sea Polonia es una liga europea que está por ahí al nivel de Serbia donde fue campeón en segundo Alejandro Castillo así que es una lástima la calidad del jugador Alfred está claro es un gran jugador ya he visto yo si he visto video pero yo pero me voy a lo lógico nunca ha estado en el radar no nunca ha estado pero si preocupa que no esté en el radar un jugador que brilla en Europa pues si es algo bastante preocupante se debería preguntársele a Hernán Darío Gómez si es que lo ha visto por lo menos en algún partido si está al tanto que Joel Valencia fue campeón de Polonia mejor jugador de Polonia mejor volante de Polonia si le interesa seguirlo de cara al proceso de Nuboacatar ojo que Joel Valencia tiene pasaporte español también no vaya a ser que aquí a cinco o seis meses lo contrata en la ley española y después va a la selección de España y si se va para allá está muy bien está en todo su derecho no por supuesto él se formó en el Zaragoza por cierto cuidado con el salario ay que no ama la patria eso es mentira tiene que ver por su futuro así es ya vivió más tiempo allá como hace la pregunta yo respeto siempre las convocatorias pero a ver Joel Valencia fue en el puesto de Miller de Ángel Mena tiene que secuestrar a los dos para jugar él de Chicaiza o Chicaiza o como los aniñados como Pet Bustamante le dicen Chicaiza Andy le dice Andy Andy entonces creo que ellos están en un nivel superior a Joel Valencia que Joel Valencia se puede ganar un espacio se puede ganar un espacio pero es bastante rápido esta es la premiación que tuvo increíble ¿no? que tiene un mérito ¿no? triunfar en el fútbol europeo hay que darle un mérito y que no se... este chico ha crecido allá yo creo que no le gusta como va a bailar el bolillo no es cualquier liga polonia o sea la gente acá los que no saben o sea no es que estamos hablando de Chipre de San Marino de Armenia es Polonia de Wandowski es polaco tiene el Gordi de Polonia tiene el... Legia el... no no es el... Legia Barsovia claro un gran equipo por supuesto un equipo poderoso gracias Pepo allá por los 70 venían equipos europeos a jugar partidos amistosos giras que hacían en Sudamérica y venían los equipos... el polaco Bornyi que brillaba con Platini en los 80 o sea Polonia es un país Polonia en el 74 tuvo una delantera tremenda con Gregor Lato Casimir Deina y Anthony Sarmac tremenda delantera de los polacos correcto un arquerazo Jan Tomasewski ahora ¿cuál será el perfil que de pronto ¿qué edad tiene este joven? 25 años 26 24 yo creo que más que todo a ver en las eliminatorias tendrá que verlo exacto o hasta la... recurra todo a tu experiencia hasta qué edad uno te lo pregunto como comentarista periodista que somos todos acá y nos gusta aprender hasta qué edad uno debe decir al futbolista es joven hasta que rinda pero a qué edad por ejemplo con 23 24 años cabe decirle recuerda recuerda a ver hay dos opciones ¿no? porque a veces la pregunta en sí es ¿a qué edad? lo pusiste a patalear ya no, no, no está bien que le digamos a un futbolista 24 años el joven ya no 24 ya no es joven ya no pues ya está empezando a madurar yo creo que el futbolista debe de jugar he leído mucho sobre Joel Valencia que dice este joven que está triunfando a ver el futbolista a los 18 y 19 años tiene que estar ya en primera y jugando muerto muy bien bueno don Alfred Joe cumpleaños y hemos querido qué rico tortita de choclo tu preferida chef Robert Armijo fantástico venga gracias muy bien déjese la vuelta ahí lo tenemos tortita de choclo muchas gracias Robert lo vas a quemar muy amable vas a quemar el papel vengase por acá Robert que es de Estadio TV y del programa de cocina cantando también pero antes déjeme mandar rapido un saludo de cumpleaños a José Gabriel Rosales él cumple 7 añitos también también está de cumpleaños es barcelonista y se lo mandan el saludo de parte de sus padres Gabriel y Liz así que que se haya disfrutado para el pequeño José Gabriel feliz cumpleaños don Alfred está aquí es el cumpleañero nuestro y le mando un gran abrazo de cumpleaños a Gerardo Calle uno de los mejores periodistas investigativos que tiene el periodista deportivo ecuatoriano Gerardo Calle gran abrazo para él un abrazo para Gerardo que hoy también está cumpliendo años gracias a Brian Ruiz a Diego Vera que nos ve en Bahía de Caracas y como siempre Rafaelito 20 millas que no se pierde déjeme mandarle un saludo a la mejor sur del Vicente Rocafuerte John Muñoz más conocido como el ídolo del Vicente Rocafuerte oiga y un saludo también para Miguel Subía Miguelito un abrazo enorme bueno don Alfred su torta apague la vela ¿dónde es la fiesta? gracias gracias a todos gracias esta torta llegó directamente desde el Royal Party gracias a todos un abrazo chao ahí se acabó chau chau